Hola, bienvenidos a un nuevo video con Sarai Kiyong. El día de hoy les voy a enseñar el coro de la coreografía de 50-50, Stary Night. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de ellos. También puedes seguirme en mis redes sociales. En la parte superior derecha te dejaré el video con diferentes velocidades para que puedas practicarlo junto conmigo. Por último, no olvides que este video esté en Mirror o en modo espejo, así que solo debes seguirme. Empecemos. Vamos a empezar con los siguientes pasos. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Vamos primero con las manos, están acá al costado. 5, 6, 7, la derecha va atrás, con palma viendo al frente. 7, 7, 8, la izquierda al lado de la carita y en el 1, 1. Las manos se encuentran y van a ir subiendo de esta forma. 1, 2, 3. Repetimos. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Al mismo tiempo con los pies, en el 7 separamos nuestro pie izquierdo. Rodilla derecha flexionada, la cadera al lado izquierdo. Cambio y voy a saltar. Salto con los pies juntos y vamos a llevar la cadera hacia el lado derecho. De esta forma. Entonces, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Todo junto. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Continuamos con 4. 5, 6, 7, 8. Vamos primero con las manitos. Estábamos aquí en el 3, 4. Las extendemos con palma y en el 5, 6, 7, 8 las colocamos de esta forma con puño. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al mismo tiempo con los pies. Estábamos aquí en el 3, 4. Voy a subir mi pie izquierdo. Vamos a la derecha, al frente, izquierda, al frente. Junto con la cabecita. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos. 1 y 2. Entonces, primero el pie. Estábamos aquí en el 8, en el 1. Piso con mi pie izquierdo. Piso, levanto el otro pie y llega delante del otro pie. Entonces, 8, 1 y 2. De esta forma, con la cadera al lado izquierdo. Al mismo tiempo con las manos. Estábamos aquí en el 8, 1. Baja primero la derecha. Por adentro. 1 y 2. Y se van a encontrar con los dedos índices afuera. 7, 8, 1 y 2. Todo junto. Paso, 8, 1 y 2. Continuamos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Entonces, vamos primero con las manitas. Estábamos aquí en el 2, 3, las separamos un poquito. 4, mano izquierda a la cintura, la derecha, un poquito más arriba de la cabeza. 4, 5, nos quedamos y en el 6, 6 y hombro arriba. 7, 8. Las vamos guardando, cerrando las palmas. 7, 8. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Al mismo tiempo con las caderas, solo las vamos a mover. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. En los tiempos. 1 y 2, 3. Cadera al lado derecho. 4, izquierda. 5, y en el 6 lo vamos a hacer más rápido. Es decir, 6 y. Entonces, 2, 3, 4, 5. Junto con las manos. 6 y. 7, 8. ¿Cómo ven el 7, 8? Ahora es al lado izquierdo. 7, 8. Repetimos una vez más desde el 8. 1 y 2. 3, 4, 5, 6 y. 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Continuamos. 1, 2. Vamos primero con las manos. Estaban acá 7, 8. 1, bajan. Cruzando las. 2. La izquierda se queda. La derecha vuelve a subir a la altura de la cabeza. Entonces, 7, 8. 1, 2. Con el pie. Estábamos acá 7, 8. Saltamos sobre el pie derecho. 1, 2. Entonces, derecho, izquierdo. Todo junto. 2, 7, 8. 1, 2. Continuamos. 3, 4, 5. Vamos primero con las manitos. Estábamos acá en el 1, 2. En el 3, 3. La izquierda entra y la derecha se mueve una vez más. 1, 2, 3. 4, cambio. 5, vuelvo a cambiar. Al mismo tiempo con los pies. Estábamos aquí en el 1, 2. Saco mi pie izquierdo. Con la cadera al mismo lado. Cambio. Cadera al lado derecho. Junto mi pie. Entonces, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Todo junto. 6 y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos con 6, 7, 8. Entonces, estoy aquí en el 5, 6. Voy a separar mi pie derecho. Y muevo la cadera derecha, atrás, izquierda. 5, 6, 7. Y en el 8, 8. Levanto mi pie izquierdo. Delante de la otra rodilla. 8, 1. Piso. Una vez más. 5, 6, 7, 8, 1. Con rodillas flexionadas. Al mismo tiempo, las manos. Estamos aquí en el 5, 6. Las vamos a colocar de esta forma. La derecha en la cabeza y la izquierda en la cintura. Y van a salir 6, 7, 8. Las subimos. 6, 7, 8. Todo junto. 5, 6, 7, 8, 1. Y en el 1 caen. De esta forma. Derecha arriba, izquierda abajo. 1, 2 y sacamos pecho. 1, 2 y 3. Nos quedamos ahí. Y en el 4 empezamos a caminar con el pie derecho. 1, 2 y 3, 4. Continuamos con 5, 6 y 7, 8. Vamos primero con las manitos. Estábamos aquí en el 1, 2 y 3, 4. Las bajamos. En el 5 van a subir y van a entrar primero. 5. Hacia el lado izquierdo. 5, 6 y. Vienen a la altura del cuello. 7, 8. Pasan por aquí y nos abrazamos. Entonces, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Al mismo tiempo con los pies. Estamos aquí en el 1, 2 y 3, 4, 5. Voy a pisar con mi pie izquierdo llevando la cadera a ese lado. 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y derecha, 7, 8. Entonces, 5, cadera al lado izquierdo. 6 y al lado derecho. 7, pisamos un poco hacia atrás. 7, 8. Repetimos una vez más. 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8. 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8. 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Vamos con la tercera parte. Nos quedamos en el 5, 6 y 7, 8. Continuamos. Y 1, 2, 3, 4. Entonces, el pie, estábamos aquí en el 8. El derecho va a pisar atrás. 8, 1. De esta forma. 8, 1. Todo tu peso tienes que colocarlo en el pie derecho. Y va a ir saliendo la cadera hacia el lado izquierdo. 7, 8, 1, 2, 3. De esta forma. Las manos estaban acá. 7, 8, 1. La derecha atrás, la izquierda adelante. Y van a salir derecha arriba, izquierda abajo. 1, 2, 3. 7, 8. 1, 2, 3. De esta forma. Como ven, la derecha tiene que estar con la palma viendo hacia adelante. Y la izquierda con el dorso viendo hacia adelante. Entonces, 7, 8. 1, 2, 3. En el 4, 4. Giramos la muñeca. 4. Todo junto. 8, 1, 2, 3. Y en el 4 levantamos nuestro pie izquierdo. 4. De esta forma. 3, 4, 5. Voy a pisar bajo mis manos. 5. Continuamos. 6, 7, 8. Entonces, vamos primero con las manos. Bajamos. 6. La mano izquierda en el codo contrario. 7. Cambio. 8. Saco los brazos sin extender completamente. 6, 7, 8. Con los pies solo vamos a caminar. Estábamos aquí en el 4, 5, 6. 6, derecha 7, izquierda 8. Al frente. 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con 1, 2, 3. Entonces, primero las manos. Estaban acá en el 8. 1. Bajamos y vamos subiendo. 1, 2. La derecha va a ir un poco atrás y va a girar. 3. De esta forma. 7, 8. 1, 2, 3. Al centro. 3, 4. Cambio. 5, 6. Cambiamos 3 veces. Repetimos. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Entonces, solo tenemos que hacer este movimiento. Como si trataras de abrir algo. Repetimos. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Al mismo tiempo con los pies. Estábamos aquí en el 8. 1, 2. Vamos a sacar el pie derecho dibujando un círculo hacia atrás. Y vuelve. Entonces, 7, 8. 1, 2, 3. Cadera al lado derecho. 4, al lado izquierdo. 5, 6. Al lado derecho. Una vez más. 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Continuamos con 7 y 8. Entonces, en el 7 cruzamos las manitos de esta forma encima de la cabeza. Bajamos. Y 8. Y con los pies. 7 y 8. Primero el izquierdo. Y 8. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5, 6 y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con la última parte. Nos quedamos en el 7 y 8. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos primero con las manitos. Estaban acá. La derecha se va a mover con palma. 1, 2, con puño, 3. En la segunda vuelta, la mano izquierda se abre. Entonces, 7, 8, 1, 2, 3. Es un poco más rápido. 4, jalamos con la mano izquierda y la derecha va a la cintura. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos guardando los deditos. Entonces, 7, 8, 1, 2, abro la mano, 3, 4, jalo, 5, 6, 7, 8. Al mismo tiempo vamos a mover la cadera. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Con un poco más de fuerza en el lado izquierdo. Entonces, todo junto. Y 8, 1, 2, 3, 4. Y en el 4, jalamos hacia el lado izquierdo. 4, 5, 6, 7, 8. Piso con mi pie derecho y flexiono el otro pie. Una vez más. Siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, tres, cinco y ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro.